Viernes 27 de agosto, transmisión especial, Radio 10 se muda al Centro Cultural Kirchner y vos vas a poder... ...región por región... María Alejandra Bukasovic, que era la que... ...y que a su madre de crianza le cambió su vida para siempre. ...dicen que también esté estabilizado... ...que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo.